Hola, muy buenas tardes. Segundo momento con las noticias culturales en tiempo real. Sobre la exposición Edén Quebrado, conoceremos en el reportaje de la periodista Marixa Rodríguez. Veamos. Quedó inaugurada la exposición Edén Quebrado de los jóvenes artistas Kevin Sánchez y Ariel Sariego, donde el elemento principal es la comunicación. Edén Quebrado es una muestra muy poética, como así decirlo. Es todo un pensamiento que se volvió realidad, que llevamos trabajando, Ariel y yo, cuestionándonos sobre la sociedad, qué era el Edén en la parte real, no solamente en los textos sagrados, y cómo lo buscábamos en la cotidianidad y en el propio día a día del hombre. El Edén no es más que donde pisan los pies, es lo que pensamos. Y decidimos crear este espacio como un lugar seguro fuera del mundo. Los artistas crean un universo donde viene el público a estar dentro de ese universo ya creado y manipulado por los artistas. Lo primero que se encuentra el público es el cambio de luz, la música, los textos que apoyan mucho la idea y van entendiendo al público sobre qué va tratando. La mesa que se sirve como cualquier otro brindis en cualquier inauguración, como están las cámaras, cuando terminan de comer en esta mesa pasan a la otra galería y van a ver a las demás personas comiendo en la mesa y van a sentir que están juzgando o fueron juzgados o simplemente observados. Dos espacios diferentes en una misma muestra, pero con un mismo denominador común, donde las personas desarrollan sus propias ideas y se convierten en emisores y receptores de la misma. Nosotros tratamos de llevar esto a un tono más propio, más de nuestro país, más de Cuba. Utilizamos mucho también la ayuda de muchos amigos. Lo que más me gustó fue mucho la interacción del público con la obra de la mesa, cómo reaccionaron, cómo todo lo que fue quedando de la mesa, la interacción aquí. Había mucha gente que entraba y al momento salía. Había gente que se pasaba varios minutos aquí dentro analizando una sola obra o las varias obras, dando el discurso. La reacción del público incluso al ver que estaban siendo grabados, que tenían la incertidumbre esa de que, bueno, esto está firmando, eso está quedando grabado o no está quedando grabado. Una exposición confeccionada por dos jóvenes artistas de la plástica, donde se pone en contexto la utilización de la teoría de la aguja hipodérmica, un conjunto de conocimientos organizados para determinar la influencia de los mensajes en las instancias de recepción y en la conducta de los receptores. Se trata de un marco teórico proveniente de las ciencias de la comunicación y la psicología de masas. Marisa Rodríguez, Canal Habana. Y mi colega Miguel Moret nos comenta sobre un nuevo aniversario del Archivo Central del Ministerio de Cultura. El 31 de enero de 2002 nace el Archivo Central del Ministerio de Cultura, con el objetivo de dirigir, supervisar y ayudar metodológicamente a todo el sistema. Cómo se gestionan los documentos de la administración, qué documentos quedan para la posteridad, y también de coordinar todo el programa que está relacionado con la memoria histórica, con la preservación de la memoria histórica del arte y la cultura. Nosotros acá tenemos dos grupos de trabajo, uno que se encarga de ese procesamiento, como te estaba diciendo, y de brindar servicios a los usuarios. Y el otro grupo de trabajo es el de conservación. En esa labor de conservación, precisamente se trata de la conservación preventiva, de estos documentos que tenemos y de la labor metodológica de, en el sistema, orientar cuáles son las acciones que se deben seguir, supervisar cómo se está llevando a cabo esa conservación preventiva, que es la que propicia que no haya que intervenir físicamente el documento después, y hacer una curativa donde ya el documento se dañe en su soporte, y muchas veces en los textos que emanan en todo tipo de soporte. Además de la gran riqueza archivística y documental que atesora, la institución es guarda de imágenes, programas, diseños y mucho más, concerniente a la obra de grandes artistas en nuestra isla. Otra de las funciones que realizan es el servicio a estudiantes e investigadores, en trabajos de tesis, investigaciones y otros. Sobre todo investigadores que, como anteriormente te estaba diciendo la directora, visitan nuestra institución, nos hacen donaciones de sus propias obras, y estudiantes que, bueno, ahora están en la parte de las artes escénicas, y eso también solicita mucho el servicio que ofrece la institución. También se imparten cursos de gestión documental, conservación preventiva, organización de archivos personales, descripción archivística, conservación de fotografía a todas las instituciones de la cultura, y otras como el Ministerio de Transporte, con el auspicio del SIDMA. Pasamos a noticias del panorama internacional. En el arte europeo de esta semana destaca la exposición Fan Feminism que organiza el Kunstmuseum Basel en Suiza. Presenta unas 40 obras del museo de los años 60 a los 90, así como una selección de piezas más recientes de artistas contemporáneas suizas e internacionales. El museo pretende ofrecer una perspectiva feminista de su colección permanente. Las producciones alegres remiten al universo del juego, la diversión y la irreverencia, rompiendo así los estereotipos que suelen asociarse al feminismo. Viajamos ahora hasta el Museo de Arte Contemporáneo de Roma para hablarles de Digital Antibodies, una exposición que explora la nueva relación entre los humanos y el mundo digitalizado actual. Las obras han sido realizadas por tres artistas italianos que cuestionan hasta qué punto podemos considerarnos libres en una sociedad en la que los algoritmos y la Big Data controlan cada uno de nuestros movimientos. La muestra está abierta al público hasta el 26 de febrero. La última cita cultural la tendrán en la Philharmonie de París, pero no para asistir a un concierto, sino a una exposición sobre los sonidos. Música animal es la nueva actividad del centro cultural en la que vuelve el oído hacia lo vivo. Los aullidos de los lobos, el canto de las ballenas, los graznidos de los pájaros y mucho más. Su propósito es mostrar la gran influencia de las voces de los animales en la historia del arte y de la música. Podrán asistir a esta original exposición hasta el 29 de marzo. Así que me despido por hoy. Mañana le prometo otras noticias culturales, justo aquí, en Tiempo Real. ¡Gracias! ¡Gracias!